¿Qué? ¿A danzar? Con francés. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya, mi pensamiento no depende de mi cuerpo, créeme esta vez, créeme el porqué, me haría daño ahora, ya lo sé. Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya, no se cierra los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora, no me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra, deja la apariencia y toma el sentido y siente lo que llevo dentro. Y te transformas en un cuadro dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas. Créeme esta vez, créeme el porqué, me haría daño una y otra vez. Si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más, que jamás tuve ayer, necesitas vivirme un poco más. Créeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora, no me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego. Créeme sin miedo, cogeronta, no me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego, me voy a equivocar yarme un poco más. Deja la apariencia y toma el sentido, y Koch se aprecio, no te sientes lo que tengo dentro. Has abierto en mí, la fantasía, me esperan días de una ilimitada dicha, es tuyo. La vida mía, me enfocas, me diriges, pones las ideas Víveme sin miedo ahora, aunque estrele todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido y siente lo que llevo dentro No dejen que el pasado les diga quién son, dejen que les diga quién serán